Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según veáis este vídeo. Bueno, hoy vamos a comenzar, primero, a daros las gracias por ver mis vídeos, mandaros un abrazo. Y bueno, ahora vamos a empezar con esta bonita moneda de Asturias, España, con canto ancho. Bueno, como veréis, tiene el canto, se ve que es más ancho el círculo del canto. Incluso aquí da la sensación que levanta un poquito más el canto. Será una rellena como si se levantara más, un poco más alta. Bueno, ya veis Asturias, 1995. Vamos a dar la vuelta que se vea por la otra cara. Bueno, y la tenéis por aquí, también se ve que tiene canto ancho. Ya veis cinco pesetas. Ya veis aquí, incluso se levanta un poquito más. Salve un círculo aquí, un poco más alto. Bueno, ya veis Asturias, cinco pesetas, de la 95, con canto ancho. Bueno, yo os lo voy a dejar, amigos. Y vamos a ir a pasar por otra. ¿Sí? Bueno. Bueno. Y ya veis aquí. Gracias.